simplemente estoy feliz no pero ya aún el trabajo no está hecho creo que ya tal vez cuando esté en el hotel cuando esté en mi casa voy a llorar o no sé algo va a pasar por esa satisfacción muy grande lo primero es lo primero se hizo esa plaza olímpica y vamos por lo que viene mañana hay tiempo venimos igual de todo este año tenemos parado y no vamos a parar porque ya solamente quedan nueve meses no un descanso sería sería lo peor así que simplemente esos nueve meses vamos a estar buscando fogueos salir del país seguirán agarrando nivel porque obviamente parís va a estar todavía más seguro que ese es mi objetivo principal no una medalla olímpica el podio y por supuesto que cante nuestro himno nacional cuando estaba chiquita llevaba a los dos deportes de la mano a la edad de 10 años era muy complicado no es tener boxeo y béisbol creo que todavía boxeo te exige el doble yo que viví béisbol y boxeo y no simplemente boxeo te exige mucho y más porque es individual y al final creo que no la pensaba mucho mi familia también de que fuera boxeador les gustaba más que fuera béisbolista pero elegí ese camino no ese camino sentía que era que era para mí se me están dando las cosas sí claro que sigue pura montosa este ya casi vuelvo a casa no obvio voy a hacer una fiesta voy a ver qué sale con mi familia y por supuesto arriba la montosa no obvio no obvio no obvio no obvio no obvio no obvio no obvio